¡Hola! Así que vamos a hacer un look inspirado en la señorita Avril Lavigne Y es un look que ustedes me pidieron Y cuando me lo pidieron yo estaba así como que Ok, quiero un look de Avril Lavigne Que es un look con los ojos así negros Como si le hubieran metido un golpe y ya Porque Avril Lavigne, aunque ha tenido como un avance Ella siempre fue así como que muy Muy macha Muy de utilizar cosas así de niño Muy de pintarse los ojos de negro y ya Después como que tuvo la época así más rosada Y ahorita en verdad no sé en qué época está Ah, creo que tuvo algo verde, no sé Ella como que ha ido, pero igualito simplemente lo mismo Nosotros somos muy negros, a veces se ponen unas pestañas así como que Fucsias, pero Hasta como que lo mismo, entonces yo quise como que Tal vez integrar eso de Avril Lavigne Muy oscuro con algo un poquito más femenino Así que le agregué como que Brillito, un poquito de rojo No rosado para que sea así como que Igualito oscuro Entonces bueno, es un look como que inspirado en ella Pero más o menos Adaptándolo al estilo Makeupocalypse Saben, como siempre lo hacemos cuando hacemos look Inspirado en celebridades Entonces este es el look inspirado en Avril Lavigne Creo que le sirve, no sé Si se quieren maquillar un poquito más oscuro un día Le sirve si son definitivamente así como en su época rockerita Yo pasé por esa época y me hubiera encantado maquillarme así Pero creo que mis habilidades no me daban en ese momento Yo me delineaba los ojos así todo y que Y ya, y salía Pero bueno, este es el look Y si quieren aprender a hacerlo Siga mirando Especen un ojo Pero lo primero que voy a hacer es tomar una prebase Y yo esta que estoy utilizando Tiene como un poquitito de brillo Y quiero utilizar algo con brillo Nada más para que esto no sea un maquillaje así negro Mate, feo, aburrido Sino que tenga algo de vida Y la prebase me va a dar eso Y también como que va a hacer que cuando Una el colorcito negro con el resto Como que en el borde Ven, se ve como que un brillito bonito Es nada más como Detallitos en el maquillaje Que hace que se vea como más bonito Entonces lo voy a aplicar en todos lados Siguiente, voy a tomar un pedazo de tirro O de IP O cualquier cosa así pegajosa Y lo que voy a hacer es como quedarlo un poquito en mi mano Para que se quite tanto la pega Y voy a alinearlo Con mi parte inferior del ojo Y mi ceja O sea como que esta parte Y la ceja Para crear ese ángulo Y es nada más para Darme una idea De esto que quiero hacer Que me quede bien marcado No tiene que ser tan larga Y me quiero asegurar que los dos lados Me queden más o menos iguales Para no tener como que un maquillaje así Y todo, tú sabes Loco Ahora sí empiezo con la sombra Yo voy a tomar esta sombra Que es negra Pero que tiene como que unas partes resplandecientes Así como rojitas Es muy linda Yo solamente no quería tomar una sombra Que fuera negra Sencilla Sino con un poquito más de brillito Para darle vida otra vez Y lo que voy a hacer es tomar un pincel así Húmedo Y repasarla por mi sombra Y ahora voy a ir como pintando Comenzado por la parte interna Del párpado móvil Y voy solamente rellenando Todo este espacio Quiero hacer así Para como que De verdad Activar esta sombra Y que se vea así como Bien llamativo Estas cositas resplandecientes Esas partículas Por llamarlas así Cuando llegue aquí Donde está el tiro Voy a simplemente Seguir esta línea Y hacer el largo Más o menos Que yo quiera En esa patita Luego voy conectándolo todo Y dando la forma Básicamente En el párpado móvil Ahora para dar Más profundidad Voy a tomar una sombra negra Y con un pincelito Voy a simplemente trazar En la parte externa Y hacer que esto Se vea más profundo Y como que Enmarcar la cuenca De mi ojo Y dar a esa profundidad Porque antes Era como que Un negro Con brillo Ahora es simplemente Un negro mate Y al mismo tiempo Voy difuminándolo Un poquito Aunque igualito Este maquillaje Es como más rasgado Ok listo Aquí ya tenemos La forma básica Ahora lo que voy a hacer Es remover Estos tapes Y ven como queda Súper súper rasgada La forma Y voy a limpiar Por debajo Todo este exceso Y tengo aquí Y voy a aplicar mi base Yo lo voy a hacer Fuera de cámara Y vuelvo para terminar Los ojos Súper dark Listo ya tengo mi base Y aquí ni siquiera Lo toqué mucho Lo que hice fue Suavizar un poquitico Los bordes Porque quiero que se mantenga Bien definida esa forma Entonces ahora lo que voy a hacer Es agregar un poquito De delineador Lápiz Por la parte interna Así bien enmarcado O sea es típico Que usas así como que Porque es un look muy Y también voy a agregar Un poquito de delineador líquido En la parte superior Pero también otra vez Como que delineando Bien esa forma Del ojo Completamente Entonces Es simplemente delinear Así que voy a hacer eso Normal como lo haría Cualquiera Ya delineé con negro Y ahora lo que estoy haciendo Es tomar otra vez Mi sombra Así resplandeciente Y delineando Con el pincel Como por encima De ese negro Y el truco aquí Es básicamente Que haces un desastre Y lo conectas Con esta línea Angular Y luego vas a tomar Como un bastoncillo Un isopo Esta cosita Y limpiar Entonces al hacer esto Te va a quedar así Como difuminado Y ese look así Un poquito sucio Que es el ojo Así como rockero Pero es sucio Pero bonito Y arreglado Al mismo tiempo Porque queremos ser Igual niñas lindas Solo que con esta onda Un poquito más darky Entonces hacemos esto Para tener control De lo que estamos haciendo Y como yo no quiero Que este look Sea tan simplemente negro Voy a tomar este pigmento Así color vino Y lo voy a aplicar Por el lagrimal Pegadito A las pestañas Y uniéndolo Con el resto del maquillaje Entonces solo me va a dar Un poquitito de brillo Por su acabado Así como más metalizado Y se va a unir Con esta otra sombra Que también utilicé Que tiene brillito Y lo voy difuminando Un poco Pero tampoco Que se apodere De todo el look Ok así más o menos Va quedando Yo lo que voy a hacer Es agregar Un poco de máscara Y pestañas postizas Y también un poquito De algo Súper clarito En los labios Porque tengo Muy oscuro En los ojos Ok así que está El look completo Inspirado en Avril Lavigne Un poquito oscuro Para mis chicas Que se van más Por ese lado Del rock and roll Espero que les gustara Si quieren un look Un poquito más Claro O no sé Cualquier cosa Que se les ocurra Este look Por lo menos Me lo pidieron hace No sé Creo que el video Es de San Valentín No estoy segura Como me lo pidieron Pero estoy segurísima Que fue pedido por ustedes Así que Siempre que me piden looks Yo estoy pendiente Los anoto Y en cuanto puedo Los hago Así que Cualquier cosita que quieran Que sugerencias Lo que sea Me lo dejan abajo Y yo estaré segurísima De leerlos Para tomarlos en cuenta Entonces Nos vemos Para el próximo video Muchísimas gracias Por mirarlas Quiero mucho Chao Chau 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 Gracias.